Hoy en día nuestros hijos van al nido desde muy pequeñitos y es ahí donde aprenden muchas cosas nuevas. ¿Cómo podemos ser los papis para reforzar todas esas enseñanzas en casa? Hoy estoy con la doctora Mari Yamamoto de Pediatric Plus y ella nos va a dar ciertas pautas a seguir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Antoinette? Gracias por la invitación. Gracias a ti más bien. Como comenté, hoy en día aprenden el nido desde muy pequeñitos, ¿no? Pero eso no significa que los padres nos desentendamos del tema. ¿Cómo hacemos en casa? Mira, en realidad lo que es importante es reforzar muchas de las actividades. Yo ahí recomendaría mucho lo que las profesoras les sugieran porque muchas veces las profesoras lo que hacen es sugerir en forma personalizada, ¿no? O sea, decirle señora, de repente tienen que reforzar más el aspecto motor fino o el aspecto psicomotor o de repente trabajar más la parte del lenguaje, aumentar su capacidad de vocabulario, de repente, ¿no? Pero yo creo que es bien importante que el niño juegue. Es cierto que el nido todo es jugando también, aprenden jugando, pero también es importante que el niño juegue en interacción con mamás. Si es así, qué suerte, qué bueno, ¿no? Porque en realidad hoy son las menos las mamás que tienen la chance de hacerlo, ¿no? Pero a veces sucede que las mamás también tenemos tantas cosas a pesar de no trabajar que no les damos espacio de tiempo para nuestros hijos, pero tratar de jugar con ellos. Exacto, ¿no? Es importante, ¿no? Darse ese tempito, como dices tú, hay mamis que están en casa pero sin embargo no se sientan al suelo a jugar o a hacer este tipo de actividades, ¿no? Y te pregunto para las mamis que trabajan todo el día, que están fuera de casa, ¿cómo pueden hacer? Mira, yo una sugerencia que doy siempre es capacitar a las personas que, a los cuidadores, digamos así, ¿no? Porque no significa que vamos a hacernos todo un problema de estado porque no estamos nosotras, pero sí darle la oportunidad a las personas que se hagan cargo de ese cuidado. Ya sea la abuelita, ya sea la nana, ¿no? La persona que esté. Bueno, por ejemplo, nosotros aquí en pediatría estamos haciendo una capacitación para nanas, por decirte, ¿no? Entonces, que pueda ayudar y le dé las herramientas, tanto en cuanto a conocimientos, en cuanto a información que tiene que poder llegar al niño y en cuanto a la forma de manejo. La forma, ¿no? Que sea, digamos, que tanto la abuelita como la nana, o sea, todos estén sintonizados. Exactamente. Y les lleven el mensaje de la misma manera, ¿no? Exactamente. Y cuéntanos, ¿aquí en Pediatric Plus ustedes tienen talleres para los chicos? Sí, sí, tenemos... A ver, cuéntales a las familias que están... Tenemos, bueno, que nuestro programa se llama Emprendimiento Temprano, es una especie de estimulación temprana, pero con algunas otras características diferentes. Este programa de emprendimiento tiene dos etapas, hasta el primer año de vida y luego del año hasta los dos años, que ya pasan en realidad oficialmente al nido, ¿no? Y este programa tiene características donde desarrolla mucho, como creo que en algún momento te comenté, el aspecto de la atención, la concentración, el concepto de organización y orden dentro de la estructura mental del niño para mañana más tarde. Sin dejar la espontaneidad, sin dejar ese trabajo natural que el niño tiene que desarrollar en esta etapa, porque también tenemos que dejar los que sean pequeños niños, ¿no? Así es, así es. Pero también tenemos unos programas que son talleres por la tarde, ¿no? Que son para los niños después de dos. Que ya después, que van al nido y en la tarde pueden hacer este otro tipo de actividad. Exacto, exacto. Entonces, Mari, dale la dirección, ¿dónde los pueden ubicar? Estamos en Avenida San Borja Norte, 1045, en San Borja, a la altura de la cuadra 21 de San Luis. Pueden llamarnos al 346-4186 y cualquier cosa para servir lo que necesitamos. Muchísimas gracias, Mari, súper interesante, siempre me voy fascinada de una conversación contigo. Gracias. Y bueno, pues ya saben, mamis, a poner en práctica todos los consejos que nos acaban de dar.